Hola mis amigos y amigas de YouTube. Hoy los voy a llevar conmigo de camping. Nos llegó visita el hermano de mi esposo y su familia. Vinieron a visitarnos desde Maryland y nos vamos a ir para el área de St. Petersburg que queda aproximadamente casi dos horas, un poquito menos dos horas de Orlando de donde vivimos y ellos vienen a pasarse una semana aquí con nosotros y rentamos las cabañas que a mi esposo y a mí nos encantan. Están muy cerca de la playa y nada y nos dirigimos hacia allá. Espero que disfruten de este paseíto conmigo. Voy a tratar de grabar lo más que pueda porque somos muchos, somos aproximadamente 10 personas así que sé que voy a estar bien ocupadita este fin de semana y quise grabar un poco para que conozcan un poco del área, de las cosas que me gustan hacer. Y llegamos al bolecito de St. Petersburg, que ya está precisamente llegando. Vamos a ir al KOA o COA como se le dice en español y esto lo tienen en todos los Estados Unidos y aquí es que nos gusta venir de camping. Aquí llegamos a nuestra cabaña. Vamos ahora a verla por dentro. Estamos cerca del lago. Ay, mira, una nave del lago. Aquí vamos subiendo las escaleras. Hay una mesita. Aquí hay un grill para cocinar, hacer las comidas. Tenemos vecinos por acá también. Parece que están en el agua. Y ahora vamos a entrar a la cabañita. Esta cabaña es para cuatro personas. Esta es un poquito pequeña, pero como somos mi esposo y yo, está súper bien. Tiene su mesa, lo cual ya está llena de cosas. Tiene aquí un microondas, tiene la nevera, los utensilios para cocinar. Aquí tiene el bañito. Así que está bien cómodo. A ver, no se enciende la luz. Así que está bien, bien cómodo. Aquí es que casi siempre nos quedamos cuando venimos. Tiene la televisión, flat screen. Y aquí un cuartito que si hubiéramos venido con los muchachos, por lo menos con los míos, aquí caben dos en esta escamita. Aquí tiene la escoba para barrer. Y ahora vamos entonces hacia afuera. Es bien pequeña, pero es súper, súper cómoda. Tiene aire acondicionado. También tiene abanico. No, como le digo, esto es mi retiro personal. Aquí es que yo disfruto, me relajo y disfruto de la naturaleza 100%. Bueno, ahí le seguiré grabando mientras pasen los días. Ah, bueno, vamos a bajar aquí. Vamos a bajar. Aquí hay un área para sentarnos. Está cerca del lago, lo cual no me gusta mucho porque por la noche tienden a salir más animalitos. Mira la garza. Qué linda está. Espero que la puedan ver bien. Déjame ver si la puedo acercar un poquito. Mírenla ahí. Ay, qué linda. Y esto está a capacidad. Está todo, todo lleno. Súper lleno. Bueno. Bueno, por ahora voy a acomodar las cosas. Y nada, hablamos más tardecito. Vengente que estamos, la familia, vamos a cocinar. Aquí están todos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí mismo, una bolsa llena de agua, Charlie. Y como siempre, todo el mundo dando piñones y hablando al mismo tiempo. Aquí está el cocinero que va a cocinarle que es el canal de la cocina cuando venimos de camping. Todo el mundo está muerto de hambre. ¿Y estás pescando con una bolsa plástica? Sí. Guau. Es que está adentro... Uy, está en la pan, pero hay que tener que caminar todo. Te la dejas así. Ajá. ¿Y ahí entran entonces? Ellos vuelven y entran. Mírenla ahí. Oh, guau. ¿Cuánto hay? No sé, mil. ¿Cuánto hay ahí? Dos. Ah, dos. Ah, pero que son negros. Sí, que son negros. Qué buena idea. Miren, como yo solito van ahí, miren, miren. Ellos solitos se hacen. Ah, como la... Ah, ok. Guau. Esa es la caña de pescal de los pobres, entonces. Yo tengo un hoyo, como tiene hoyo la bolsa. Ajá. Ok. Me quedan los sacos ellos. Y ahí entran. Bueno, hicimos una comidita. Ya están aquí comiendo, chuleta y este, costilla. Esta es la mía. Está en barrienta. Y como buen dominicanos que somos, el juego de dominó no puede faltar. Siempre. Siempre. Dele, papá. Bueno, mis amigos, me la venimos a la piscina. Está súper llena. Ahí está mi esposito. Entonces, nada, estamos aquí para refrescarlo un poco porque está muy caliente. Ahí está el resto de la familia. Y nada, este... Aquí estamos en el K.O.A. Este, aquí también hacemos... Bueno, no hacemos, pero hacen este... Aquí en esta pantalla que ven aquí, hacen películas para los niños. No la puede ver desde la piscina. Y también ahí donde se ve al final, al fondo, es la tienda de aquí del K.O.A. Donde uno puede comprar todas las cosas que no necesitan para el camping. Hielo, leche, galletas, madera para hacer las fogatas. Que posiblemente la hagamos hoy. Y también, este... Bueno, véndeme todo lo que no necesitan para aquí para hacer este... Para hacer este... El camping agradable. Al igual que... Que también tiene también un hot tub para las personas adultas. Que está por aquí atrás. Vamos a enseñarles. Para los adultos. ¿Quiénes son esos que están ahí? Bueno, bueno, por este es el área de los adultos. Que tiene aquí la piscina o el hot tub. La piscina caliente. Bueno, me voy a meter el agua para refrescarles porque está bien, bien caluroso. Bueno, vamos a ver qué marionetas van a ser estos individuos. Se quieren tirar de espalda a uno de frente y no se ponen de acuerdo. Vamos entonces, cada cual se lo haga a su manera. Vamos, una. Dos. Y tres. Bueno, mis amigos, quiero grabar un poquito de cómo se ve aquí el campamento y de las otras camañas. Porque hay mucha gente y hablan tanto y no podía grabar porque todo el mundo estaba al mismo tiempo. Y entonces, vine aquí para caminar un ratito y para que vean cómo se ven los otros sites y las otras cabañas. Este es el lago que tenemos al frente. Pero estoy caminando hacia las otras que ya... Este, miren qué linda está esta. La gente trae en sus botes y su... Este es un kayak. Y así lo usan aquí en el... En el lago. En este nos hemos quedado anteriormente también. Creo que nosotros hemos recorrido casi todas las cabañas de aquí porque me encanta este lugar. Para venir a pasar un fin de semana. Estas que ven acá atrás, en la parte de atrás, son... No las viejitas, pero que no tienen su propio baño. Simplemente tienen las camas y tienen aire acondicionado. No tienen las mismas comodidades. Y esto estaba lleno a capacidad full, como les dije anteriormente. Ya hoy, como es domingo, muchas personas vienen de viernes a domingo. Y por eso se ve un poco más vacía. Hace un sol tremendo. Esto que ven allá al fondo con los carritos de coho son las personas que... Después que uno entrega la cabaña, ellos la limpian, cambian las sábanas, cambian todo. Y la condicionan para las próximas personas. Esta es la naturaleza pura. Esta casa que ven aquí es la estación para cargar. Aquí es para cargar los celulares, para cargar todas las cosas que tengan. Vamos a entrar. Este es el charging station. Ah, mira de aquí. Se pueden cargar todas las cosas. Tienen los tomas corrientes. Porque aquí detrás, si quieres ver Indie Camping, en tu casa de campaña, lo puedes hacer aquí. Ya tienen las mesas, tienen los grills para hacer tu barbecue. Está lindo, pero yo ya no puedo hacer camping así. Lo mío es más moderno ahora. Esta es la rampa donde pueden bajar los botes, los jet skis, para las personas que quieran hacer eso. Allá al fondo, no pueden ver, hay personas que se vienen remando en su kayak. Esto aquí me sorprendió porque esto era como un área donde tenía todo madera y no podía caminar hasta el fondo. Caminar por la madera, por el caminito. Y veo que lo cortaron. No sé qué pasó. Y lo cortaron entonces. Pero esto es precioso. Me fascina venir acá y disfrutar con la familia. Voy a acercar la cámara un poquito más para que vean las personas que van a venir. En este río no sé nada. O un lago. Y yo tampoco me atrevería a meterme aquí. Pero nada, es divertido. Vamos a caminar de regreso. Bueno, mis amigos, quiero grabar un poquito de cómo se ve aquí el campamento y de las otras camañas. Ay, porque hay mucha gente y hablan tanto. Y no podía grabar porque todo el mundo estaba al mismo tiempo. Y entonces vine aquí para caminar un ratito. Y para que vean cómo se ven los otros sites y las otras cabañas. Este es el lago que tenemos al frente. Pero estoy caminando hacia las otras que ya... Este, miren qué linda está esta. La gente trae sus botes y su... Y así lo usan aquí en el... En el lago. En esta no hemos quedado anteriormente. También. Creo que nosotros hemos recorrido casi todas las cabañas de aquí porque me encanta este lugar. Para venir a pasar un fin de semana. Estas que ven acá atrás, en la parte de atrás, son... No las viejitas, pero que no tienen su propio baño. Simplemente tienen las camas y tienen aire acondicionado. No tienen las mismas comodidades. Y esto estaba lleno a capacidad full, como les dije anteriormente. Ya hoy, como es domingo, muchas personas vienen de viernes a domingo. Y por eso se ve un poco más vacía. Hace un sol tremendo. Esto que ven allá al fondo, con los carritos de coho, son las personas que... Después que uno entrega la cabaña, ellos la limpian, cambian las sábanas, cambian todo. Y la condicionan para las próximas personas. Esta es la naturaleza pura. Esta casa que ven aquí, es la estación para cargar. Aquí es para cargar los celulares, para cargar todas las cosas que tengan. Vamos a entrar. Este es el charging station. Ah, mira, y aquí se pueden cargar todas las cosas. Tienen los tomas corrientes. Porque aquí detrás, si quieres ver Indecamping, en tu casa de campaña, lo puedes hacer aquí. Ya tienen las mesas, tienen los grills para hacer tu barbecue. Está lindo, pero yo ya no puedo hacer camping así. Lo mío es más moderno ahora. Esta es la rampa donde pueden bajar los botes, los jet skis. Para las personas que quieran hacer eso. Allá al fondo, no pueden decir, hay personas que se vienen remando en su kayak. Esto aquí me sorprendió porque esto era como un área donde tenía todo madera y no podía caminar hasta el fondo. Caminar por la madera, por el caminito. Y veo que lo cortaron. No sé qué pasó. Y lo cortaron entonces. Pero esto es precioso. Me fascina venir acá. Y disfrutar con la familia. Voy a acercar la cámara un poquito más para que vean las personas que van a venir. En este río no sé nada. O en un lago. Y yo tampoco me atrevería a meterme aquí. Pero nada, es divertido. Vamos a caminar de regreso. Esto es grandísimo aquí. Voy a ver si camino hasta el final. Estamos esperando que nos den otra casa de otra cabaña. Porque la familia de mi esposo son como 10. Y entonces van a quedar aquí por una semana. Ellos vinieron de Maryland. Y entonces lo que van a hacer es que no había de la grande. Rentamos una pequeña para ellos. Y luego ya hoy se van a cambiar para la grande. Estamos esperando que terminen de limpiarla. Para que así le den y mudar todo para allá. Mi esposo y yo nos quedamos entonces con nuestra pequeñita. Este la van aquí. Que vinieron ellos. Manejaron 18 horas, 14 horas. No recuerdo cuánto. Vieron el viernes y llegaron el sábado. Y estos son los carros de toda la familia que está aquí. Así que ya están ahí. Todos están en mi cabaña. Esperando que le den la cabaña más grande. Ya saben. Bueno, vamos a seguir con el tour. Aquí nos está la nueva cabaña. Vamos a comenzar por este. Aquí está para 8 personas. ¿Cuánto hay televisor en el cuarto? ¿No hay televisor? Bueno, ahí tienen uno aquí. Pero tú no viniste a ver televisión. Tú viniste a disfrutar de la florida, de la playa. Aquí está la nevera, la cocina con todo equipado. Está preciosa. Ahí está. Mira el baño. Tiene su toalla y todo esto. Y este es el cuarto matrimonial, me imagino. Está bien cómoda esta. Tienen abanicos, aire acondicionado separado. Está bien cómoda esta. Ah, el sofá cama. Está súper. No, y mira, y tienen también para... No tienen que traer los platos. ¿Y cómo se abren los sofá cama? Le quita la... No, tiene que quitar los comines. Tiene que quitar todos los comines. No, no se quita. Sí, se quita, se quita. No, no se quita. Aquí afuera que tiene la sombrilla para sentarse. Tiene el grill. Y ahí para hacer la fogata por la noche. Y ahí está el lago. Así que aquí la familia la va a pasar mejor. Ahora se van a transferir de la pequeña hacia esta grande. Aquí van a pasar una semana. Pero yo me voy mañana. Mi esposo y yo no van mañana. Que tenemos que trabajar. Ay, me gusta, me gusta. Quisiera quedarme más tiempo aquí. Normalmente cuando nosotros venimos, venimos por tres o cuatro días. Pero no estamos de vacaciones ahora. Estamos simplemente de fin de semana. Voy a grabar un poquito de la playa antes de irnos. Estaba esto lleno de gente. Y la pasamos chulísimo aquí. Mi esposo y yo nos quedamos. Porque la otra, la trulla, trajimos. Tenían hambre y se quisieron un temprano. Pero como a nosotros nos encanta el mar, la playa. Nos quedamos hasta las ocho de la noche. Porque se ve que está clarito. Y ahí está mi esposito. Para ya... Hay una ducha para así enjuagarnos, sacarnos el agua de sal. Pero, como había tanta gente, hay que hacer pila. Pero el agua está preciosa. Miren qué linda se ve la arena blanquita. Y como les digo, son ahora aproximadamente las ocho de la noche. No parece. Está clarito. Pero nada. Es un amor divino. Ahora vamos otra vez para la casa de campaña. A bañarnos. Y nada. Imagino que a comer. A hacer la carne. En el barbecue. La pastillada. Bueno, ahora voy a sacarme esta arena. Y esta agua de sal. A ver, gracias. A ver, gracias. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Vita lento el corazón. Y en el silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. 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 Yo me voy el río llenando. Bailando. 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 Es el juego con el mundo que da en lo que se... Bailando. 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 Gracias.